¿Qué tal chicos? Soy Kamanu, está haciéndoles un poco más de Brawl Stars. Hace poco tiempo había hecho un video donde mostré los 5 mejores Star Powers, ¿no? Star Power, para el que no sabe, es un poder que gana un Brawler cuando llega a nivel 10, ¿ok? Hasta ahí vamos, es un poder extradicional. Estos poderes a veces son más significativos para el Brawler y a veces menos. O sea, hay veces que realmente tenerlo le cambia mucho al Brawler, como es el caso de vos. Cuando vos lo tiene, cambia completamente, es otro Brawler, sirve muchísimo más. Pero hay otros que tenerlo o no tenerlo no les cambia la función, siguen jugando casi igual, no les cambia tanto, digamos. Bueno, hicimos el video de los 5 mejores, lo dejo acá arriba. Ahora hagamos el de los 5 peores. O en definitiva, en realidad, más que peores porque todos son positivos, todos ayudan. Los 5 menos importantes para maxear, o los 5 Brawlers que recomiendo maxear al final. Pasemos al primero. Cuando digo primero, me refiero en realidad al que sería menos malo, que es Poco. Alguna gente me dirá, ¿cuál es el de Poco? El de Poco cura 400 de vida cuando le pega a los aliados, con el ataque común, no con el ultimate. Parece muy bueno, o sea, en los papeles uno lo ve, pero está bueno. O sea, Poco ataca a un aliado y lo cura. Realmente está bueno, pero ¿cuál es la realidad? La realidad son dos. La primera, aquí estoy jugando con bots porque yo no tengo la cuenta maxeada, entonces no puedo jugarlo con gente real. Pero la primera realidad es que muy rara vez, los Brawlers van a estar todos juntos. Por lo general, cada uno va por su línea. Con lo cual, Poco tendría que desperdiciar un ataque curando a un aliado. Una cosa es el ultimate, que es su función. Pero el ataque, al tirarlo a la derecha, o a la izquierda, y curar a un aliado, está el problema justamente de que no atacaste al mid rival. Como no atacaste al mid rival, el mid rival sí te ataca a vos y estás perdiendo ventaja en el centro. Con lo cual, pocas veces te va a rendir curar a tus aliados. Primer punto. Segundo punto importante, es que no lo cura a Poco. Si lo curara a Poco, como es el caso de Barley, Barley cuando ataca se cura a él. Si lo curara a Poco, de hecho, sería de las mejores. De las mejores star powers. Pero no, Poco nada más se cura con su ultimate, pero no con sus ataques. Y esto hace que no sea rentable. Porque aparte de que vas a gastar un ataque hacia el costado, aparte de que Poco es uno de los brawlers que no carga rápido sus ataques, aparte de estas dos cosas, cuando estés curando, no te curas vos. Porque como estás atacando para curar, no te curas vos. Y vos sos el same carrier. Poco es el same carrier. ¿Entienden? Si Poco no se cura, ¿quién se cura? Poco es el que no se tiene que morir nunca, digamos. Entonces, de ahí viene justamente que no es rentable o no rinde para el tipo de brawler que es. Poco es uno de los brawlers que necesita un cambio en su star power. Ahora pasemos al cuarto post. De cuarto lo voy a poner a Brock. El de Brock es interesante. La verdad que es interesante. No es malo. Solo digo que sea malo, la verdad. Es interesante. Pero tiene un detalle. No es tan útil. ¿Por qué? Lo que hace es que cuando pega, queda un fuego. Cuando pega como un, no el último. Y cuando pega el fuego, queda un fuego, cuando pega el misil. Queda un fuego en el piso que si lo pegan, se lo pisan. Estoy diciendo cualquier cosa. Si lo pisan, se queman por 240 por segundo. ¿Ok? Hasta ahí va. Eso es lo que hace. ¿Ven que queda un fuego cuando pega? Miren ahí. Queda un fuego. Ok. Los bots claramente están, se quedan arriba del fuego quemándose. Pero la gente común, en general, no le afecta demasiado. No cambia al uso del brawler en sí mismo. ¿Entienden? No le cambia nada. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo un personaje de control que cumple exactamente la misma función. No cambia nada. Y quizás la única leve ventaja que tiene es que impide el paso. Nada más. Queda el fuego, entonces tienen que bordearlo. Pero comparado a otros brawlers y otras star powers, este no es tan significativo. Teniendo en cuenta especialmente una cosa. Que el mapa donde más se luce Brock es Bounty. Porque si vos me dijeras Gem Grab, que es donde estoy mostrando, por ahí sí. Porque tirás, queda fuego, le pegás dos veces, queda doble fuego en el piso. No consiguen llegar a las gemas. Por ahí sí. Algo hace. Pero la verdad es que donde se luce este personaje es en Bounty. Y en Bounty lo único que haces es ir para atrás, el fuego no te pegó nada, no importó, esperás que se apague el fuego y seguís pegando. Lo esquivás, no pasa nada, ¿entienden? No es significativo para su mejor modo. Entonces, no es malo, quizás haya que ajustarlo un poco, como por ejemplo, que quizás sería mejor que haga un slow en lugar de quitar vida. Lo mismo, pero que haga un slow sería excelente. Porque en cuanto te pega una vez, te ralentiza y ya es más fácil pegarte la segunda. ¿Entienden? Ahí sería excelente. Pero la verdad es que este fuego no termina de cerrar demasiado. Yo lo puse como el cuarto peor o el cuarto menos útil. Hay gente que lo pone, he visto las listas de otra gente, hay gente que lo pone séptimo, hay gente que lo pone incluso peor. Para mí, cuarto peor está bien. El que, uno de los personajes que menos se ve influenciado por su star power. Pero vamos al siguiente. El siguiente es Frank. Frank es un brawler que en papeles también, al igual que poco, parece que tiene muy buena star power. Y la verdad es que no termina rindiendo. ¿Qué hace Frank? Cuando muere un enemigo, deja un fantasmita. Ahí lo vemos tirado en el piso. Cuando lo agarra Frank pega, escuchen esto, eh. 30% más. Suena que es una locura. Una locura total. La verdad es que en la práctica pocas veces es útil. En la práctica pocas veces. Solamente unos pocos brawlers cambia la cantidad de interacciones, o sea, cambia la cantidad de golpes que le tienes que dar para matarlo. Solamente unos pocos. Y la verdad es que la función en sí misma de Frank la cumple igual. Frank igual hace mucho daño de área. Igual estunea. No cambia nada de su función principal, ¿entienden? Realmente no es significativo el cambio. Sí, es verdad que pega 30% más por 10 segundos. Pero también es verdad que esta función misma que tiene, nada más la puede usar en momentos muy, muy, muy adecuados donde consigue agarrar un fantasma justo cuando va a pegar, que no lo esquiven. Es tan situacional, tan situacional, que realmente no se se amerita. Y de hecho en algunos modos de juego no merita nada. Por ejemplo, es mucho más fácil de esquivar en un Brawl Ball. Quizás en un gem grab, como sabés que tiene que ir a buscar las gemas, te mantienes un fantasmita ahí esperando y cuando van a buscar las gemas lo agarrás. Pero honestamente y en la vida real, cuando uno ve las partidas, no es tan útil. Yo lo pongo como el tercer peor. Ahora vamos al podio, podio, podio. Al segundo y al primero. Y de segundo apuesto le voy a poner a Penny. Acá voy a detener un poquito para que vean. La posición original de Penny, donde va el mortero, es esta donde está acá. O sea, cubierto, escondido y ayudando a empujar, ¿no? Pero así es como se usa Penny siempre. ¿Qué pasa cuando tiene un Star Power? Se va a usar igual. Porque el Star Power, ¿qué hace? Cuando muere el mortero que tenemos ahí, lo que hace es tirar un montón de bolas de cañón alrededor suya, alrededor del mortero. En la práctica lo que sucede que es que incluso estando pegando al mortero te pega una sola vez. Aquí tenés muy mala suerte para que te peguen dos. Entonces no es de todo útil. Pero ese no es el problema principal. El problema principal, justamente, es que en general lo matan a distancia, a rango. ¿Entienden? O no muere en toda la partida. O tiene algún personaje de rango que lo mata a la distancia y no le pega a nadie. Realmente es uno de los menos útiles. Tiene algunas funciones, sí, como por ejemplo lo vamos a ver ahora. Lo que voy a hacer en este momento, en un segundo van a ver que adelanto mi mortero. Y es porque, como ahora el mortero tiene una función adicional, que es que cuando muere, termina tirando sus bolas de cañón alrededor. Podría decirse que en cierto aspecto tiene esta posibilidad extra que es de sacrificarlo. Yo tiro el mortero en la mitad de mis enemigos, ¿no? Como lo estoy haciendo ahora. Mis enemigos, si no lo atacan, el mortero va a seguir pegando. Y si lo atacan, van a salir todos alrededor y lo van a matar. Miren, acá lo hago. Van a ver que funciona. De hecho, le pego a todos. Pero, ¿qué pasa? Acá estoy jugando contra bots que no se corren. Se pegan al lado, parece a propósito, se pegan al lado del mortero para matarlo y que les peguen todas las bolas. La gente común y corriente que conoce cómo funciona la ultimate, se aparta del mortero, le pega a distancia y no pasa nada. ¿Entienden? En la práctica no es rentable. Claro, contra bots quiero que lo vean lo que sucede. Bueno, primero es que no esquiva la bola y se muere. Y acá rápidamente como que se enamoran del mortero. Se olvidan de los héroes, de los brawlers. Se enamoran del mortero y claro, le pega a todos. Lógico, igual no mató a nadie, pero le pega a todos. Bueno, son bots. La gente en realidad eso no sucede. ¿Dónde podría funcionar esta técnica? En espacios reducidos. O sea, cuando tenés que defenderte porque tenés las 10 gemas. Entonces se te viene de encima. Ahí podés tirar el mortero en el medio. O cuando queda poco espacio en Shogun. Acá podría rendir. Porque va a empezar a pegarle a todos. Entonces, te cubrís con el mortero o están obligados a pegarle. Lo terminan destruyendo y como queda espacio reducido, las chances de que le pegue una de las bolas a los enemigos es bastante fuerte. Pero aparte de eso realmente no rinde mucho. ¿Entienden? Van a ver que el uso que tiene es muy poco práctico. Que pasemos ahora sí al Star Power menos significativo. Y en top 1 se lo lleva Primo. Sí, porque el de Freni para mí, dentro de todo, como les dije, en ciertas situaciones lo podés tirar en la mitad de tus enemigos y rinde. El de Primo no cambia casi casi nada. Primo lo que hace es, cuando salta se prende fuego y quema a sus rivales cuando cae. Pega por 600 pero daño gradual, como si fuera un veneno. No es automático. De hecho, si fuera automático sería muy bueno. Muy bueno. 600 adicionales automáticos sería muy bueno. Pero no, no es automático. Los va quemando gradualmente. No cambia en casi nada, chicos. En casi nada. Fíjense como deleteo igual. Con o sin ulti, deleteo igual a ese Dynamike. Y si fuera un tanque, tampoco cambia. Porque son 600 a lo largo de unos segundos. De un tempito. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que al final, el mano a mano que me termino dando. ¿Entienden? Termina siendo más significativo que quemar al Brawler rival. ¿Y cuál es el otro detalle que voy a mencionar? El de gem grab o el de cualquier otro tipo de uso. Pero gem grab es muy común o lo mismo podría ser en Brawl Ball. No cambia su función, ¿entienden? No cambia nada. Tener ulti no cambia al Brawler. Vas a seguir usándolos igual. Vas a seguir metiendo presión igual. Te vas a seguir adentrando contra los enemigos igual. No va a cambiar nada. Tener ulti no te cambia nada el gameplay de tu día a día. De cómo encararás los mapas. Entonces, realmente es de los menos significativos. Porque dentro de todas las posibilidades. Por ejemplo, Jesse tiene exactamente lo mismo pero te cambia el gameplay. Ganas rango y puedes curar tu torreta. Te cambia mucho el gameplay. En cambio, lo que hace este primo. Me trabé. Realmente no te cambia tu forma de jugar. Vas a tener exactamente el mismo gameplay con poca ventaja adicional. ¿Entienden la diferencia? Es verdad. Algún Brawler te llevarás con el fuego. Alguno te llevarás. Pero la verdad es que en las mayorías de situaciones van a ser igual. No va a cambiar nada. Entonces. A mi parecer. El ranking. Vamos a ir a cámara completa. Ahora nos termina quedando. Poco. Brock. Frank. Penny. Y Primo. Ese es el mío. Quiero saber el suyo también. Díganme cuáles para ustedes los ultimates menos significativos. Chicos. Esta es mi lista. Quiero saber la suya. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau.